Escucha mi son, te lo dice Freddy Cruz, para que lo boche tu Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Yo vengo de monte adentro, con mi combo aquí a gozar Para que bailen los niches y las nenas del solar, del solar Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Este es mi combo caliche, yo sé que este va a gustar Pa' los blancos y pa' los niches, este es mi combo original, original Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Te traigo la salsa buena, salsa buena Pa' gozar, pa' los grandes bailadores Te lo canto a ti, a ti la mano Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Ay, que bueno, solo sonero de Cuba Cuando tengas una pena y la quieras olvidar Escucha mi sentimiento Escucha mi sentimiento y a ti se te quitará Ah, que bueno, solo sonero de Cuba Y la que me va a gustar Ay, que bueno, solo sonero de Cuba ¡Pasar conmigo como la Ville! Que yo me voy a Cartagena Y cantaré con mucho amor a mis hermanos Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Pa' la campiña cubana Que yo me voy Te traigo mi guaguacón Que yo me voy Para que baile mañana Que yo me voy Pa' Cartagena Y cantaré con mucho amor a mis hermanos Que yo me voy Que yo me voy pa' usar Que yo me voy La salsa es lo más sublime Que yo me voy La gente divertir Que yo me voy Carcerita no te acuerdes a dormir Que yo me voy Pa' Cartagena Y cantaré con mucho amor a mis hermanos Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Tuva, 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 tuva Que yo me voy Que yo me voy ¡Gracias!